Música Muy buenas, como no habéis de ver que es el micrófono traído en su nuevo unboxing Hoy estamos con el unboxing del deck estructurado de CyberSling Así que comencemos Música Este nuevo deck estructurado contiene 3 nuevos Monsters Link para aumentar nuestro poder en este nuevo formato Hechicero Tripuerta en codificador hablador y Hechicero Tripuerta son los 3 Monsters nuevos que vendrán a agrandar nuestra librería de Monsters Link Sobre todo Hechicero Tripuerta que es el Monstruo Link más descabellado que puede sacar un deck estructurado hasta el momento Música No podemos no hablar de un deck estructurado de V-Rain si no hablamos de los Monstruos CyberSling y del soporte que le darán a este tipo de mazo Dutra Skaver y Ensemble Sierpe Dual son de los pocos monstruos que vienen de este tipo de mazo De este tipo de monstruos Ahora, si hablamos de los que destacan, obviamente hablaremos de estas 3 cartas Cinex Puerta Trasera que nos dará un método de escape y un buscador para el mazo Señor Balanceador que es este monstruo que nos dará un extra normal para monstruos cybers Y Recodificador Vivo que nos dará combos con nuestros monstruos habladores Estoy hablando de Decodificador Hablador y Encodificador Hablador Que nos darán unas jugadas espectaculares Como ya es costumbre en nuestros unboxing, siempre a los más novatos les recomendamos una lectura de El libro de reglas que viene con este deck estructurado Una lectura obligatoria para los más nuevos para que aprendan lo básico y lo más básico de este juego Yuya nos ha acostumbrado que viene una gran cantidad de reprints siempre en lo que son los decks estructurados En este caso son algunos de los monstruos reprints, una de las magias y una de las trampas Pero como saben, siempre hay algo que termina destacando solo lo demás en este structure deck Entre las magias, la primera magia y la más importante es Cosmic Cyclone El mejor reprint de las magias que pueden haber traído con su efecto de que pagándome el punto de vida Vas a poder mover un hechizo o una trampa en el campo Y la otra es una trampa, Dimensional Barrier Que siendo un tipo de monstruo, vas a poder negar todas las invocaciones especiales de ese tipo de monstruo Y los efectos de ese tipo de monstruo en el campo Ambas cartas son bastante, bastante buenas Cosmic Cyclone se juega en casi todos los masters de a 2 a 3 Y Dimensional Barrier se juega en casi todos los side decks No todos, casi, pero es una muy buena carta y un muy buen reprint Y también, como es costumbre, nos vienen estos decks estructurados Nuestra playmat de papel personalizada con los 3 monstruos links en el frente Pero por detrás nos traerá lo que son los combos La explicación de las cartas, el contenido del deck estructurado Y además las ediciones de donde pueden sacar soporte para potenciar nuestro deck estructurado De cybers links con monstruos links o soporte para monstruos cybers que pueden aprovechar al 100% Y como ya saben chicos, hasta aquí el video Recuerden comentar, suscribirse y darle like al video Le mando muchos saludos a lo que es Debir Chile por traernos lo que es este video Gracias a pasarnos lo que es el Destructur Deck Y también a Ned Decker por recibir por nosotros este deck estructurado También le mando muchos saludos a todos los seguidores del canal A todos los que nos ven Y eso ha sido todo ¡Adiós!